¡Buen día, amores! Hoy toca vacunar a esta. Ya está vacunada, te vamos a dar un premio. ¿No nos ha pasado bien? Sí, ha llorado muy poquito. Y nada, está ahí, se ha movido un poquito y tal, pero cuando le ha metido la vacuna simplemente un... Y ya está, y luego se ha quedado quieta, ¿eh? ¿Y qué ha dicho la veterinaria? Que está muy sana, que le ha hecho una revisión, y está súper sana y todo muy bien. Pero te lo vas a ganar, ¿eh? Este premio, y claro, tú ahora no lo asocias con que te has portado bien con la vacuna. Así que te lo vas a ganar. ¡Eme! ¡Seu! ¡Seu! ¡Choca! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ya choca! ¿Te ha dicho que la barriga ya está bien? Sí. Le he hecho una revisión de todo, y está todo genial. Todo muy bien. Tiene casi tres meses ya. Y a ver, le queda por crecer, y tiene unas patucas que no son pequeñas tampoco, ¿sabes? Que ya no tengo nada. Claro, me chupas los restos del premio, ¿no? Marrana, marrana. Esto no son besos, esto ya son lametones de interés. ¿Eh? Interesada, que eres una interesada. Y una semanita, si la hemos vacado... ¡Uf! Se ha quedado un peo, tío. ¡Eme, te has cuestao así tranquilamente! Así de sin... ¡Joder! Te dejo ahí con la peste, ¿eh? ¡Madre de Dios! Tía, estás podrida. Eh... Una semana. Hoy es martes. Pues el martes que viene ya la puedo sacar. Mira. Están conviviendo. ¿Qué? ¿Qué? Muy bien. Muy bien. Sin gruñir ni nada. Hoy no. Ahí se ha arrancado. Mira, tienes comida aquí. Comida blanda de la que te gusta a ti. Y todo aquí tranquilito también al sol. Muy bien. ¡Jeje! ¡Muy bien! ¡Jeje! ¡Ya tienes la vacuna! ¡Ya tienes la vacuna! Y se arranca la moto. ¡Muaau! El espatarramiento es trending topic en M. ¡Jeje! ¡Mírala, mírala! ¿Cómo le gusta el tolecito, eh? ¿Cómo le gusta el tolecito a la niña? Y aquí la gata demostrándole que ella manda. Aunque esté cerca. Le está marcando, ¿no es? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, cómo le gusta el tolecito! La verdad es que hace un sol de cagarse. Del sol que hace. La verdad es que el simple eso de que estén así de juntas me hace bastante feliz. Y la otra chupando el suelo. ¡Claro! Tú, aunque tienes tu comida aquí, que la estás protegiendo, resguardando de tu enemiga, de tu enemiga mortal. ¡Jeje! ¡Jeje! ¡Que se arranca la moto! ¿Y tú qué haces, Em, eh? ¿Qué es eso que tú haces? ¿Por qué chupas el suelo? Cuéntanos qué problema tienes. ¿Eh? ¿Te gusta el suelo? ¿Y lo intenta morder? ¡Qué tonta! ¡Eh! ¿Que te vas a hacer daño los dientes luego? ¡Ay, sí! Muérdete la pata ahora, claro que sí. Me tengo que ir, eh, no sé qué hora es. ¿Qué hora es? Las 7 de la tarde. Eh, me tengo que ir a las 7 y media, ¿tengo eso que os comenté ayer? Eh, no sé, eh, en realidad no tengo ir, no sé, no sé. Pero voy a ir. Y a ver qué es. Y resolvemos el misterio. Eh, luego seguramente iremos al cine. Así que tengo que coger los dos cascos. Oh, sí. Sí, sí, sí. Luego os cuento a ver qué era eso, ¿vale? Sí, sí, sí. Estamos aquí, Mel y yo, divisando. Estamos en un punto estratégico, ¿vale? Porque estamos aquí, viendo la mesa, divisando más o menos el punto. Tomás, echando la comida. Hombre, me he hecho la comida gracia y me he cuidado las cosas muy malas. Ay, lo tomo. Yo me he traído un tupper. Es una señora de la cola, ¿no? Sí, me he traído un tupper. Mónica, me voy a la cama, niña. Tiene para acá, lo que es todo, es para acá. Oye, aquí no se tira nada. No, pero eso es interesante la cosa. Nos han hablado de cómo manejar Twitter, con la empresa y todo eso. Todo lo que se ha dicho antes, que no sabían muy bien de qué iba, ha estado bien, ha estado bien. Interesting, siempre está bien. Complear con los primeros. Ya he salido del sitio este y ahora me voy a buscar a Nuria, que nos vamos a ir al cine. Oye, súper interesante, súper contenta. Me he quedado contenta, oye, me he quedado contenta. Le he sacado una hoja ahí. Está muy bien. Me gusta, me gusta. Y el cielo está precioso. ¿Qué más puedo pedir de la vida? Queríamos ver Scotschilla, pero en este cine solo ponen... O sea, no la ponen. Así que vamos a ver Spiderman 2, que aunque me de asco el tío con su cara a mierda, pues dicen que está bien. Las críticas que he oído y leído y tal, dicen que está bien. Pero ya empezamos. Así que ya vamos. No es malo, Spiderman. No es malo, total. Que ya nos vamos a la cama, que mañana... Mañana... Mira... A estas horas, ¿vale? Yo estaré a dos horas de ver Astromai en directo. Muy loco todo, total. Que muchas gracias por ver este vídeo. Como siempre podéis dejar aquí abajo vuestros comentarios. A ver que hay otro sitio, no sé. Y podéis dejar un like también, porque es súper bienvenido. Y nos vemos mañana. Hasta luego. Chaka. Chau. 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 Gracias por ver el video